no como mamá mi amor porque es para todo lo único que terminar es que ahora yo si yo digo voy a empezar una dieta en el inicio no digo este cuando yo quiera bajo y no hay bajado entonces laurita usted no se esforzó prácticamente nada no se impulsan un momento hace impulsa y se inspira porque uno solo cuesta más y a bailar se ponía en ella y la laura solita lo dejaba realmente pero nunca le echó ganas aunque le ayudaba no pero así es que ah ya me acordé ya me acordé la laura cuando la laura empezó a hacer ejercicio yo andaba operada de la mano y yo por eso fue que yo ya no había ya que ya fuera la yo me dejaba a mí y me decía ven por favor regreso a hacer ejercicio a mi me gustaba cuando me entrenaba ah pues no le gustaban las entrenadoras que tenían ahorita y me decía eso que no le ayudaba no es que tiene razón ella cuando vos venías desanimada a hacer ejercicio pero igual tenía razón porque también ella vos le impulsaba y ella no ponía de su parte ajá sí cierto cierto también la niña no dice eso es que mira con ella con ella porque porque era como broma era entre divertido y formal porque la hacía así en cambio la Nayeli fue así como lo vas a hacer y lo vas a hacer al estilo mío en cambio ella ella cuando yo te decía hacer ajá me llega me llega vaya lo que te quiere decir la vez y la hora es que como ya le pasó la cirugía que a partir del lunes aquí te espera va a ser tu entrenadora a martes a bárbaro a martes a bárbaro a no pues sí pero no se iba a tener tiempo porque el sol a la hora lleva como tres horas ya david y peinado de maquillaje las dos sí comenzó a las 7 decile para que haga tiempo ajá ajá la ajá en el baño y no creo que no creo que no ella se mira diferente el maquillaje una película se mira diferente el peinado el peinado el peinado? el peinado, el peinado me acaba de decir el que estoy temblando el ok bueno y ahora hay mejor que lo que es o no se lo por eso como sabe que y nada y así tiene quizás quizás en el tiempo que nació la chicle quizás este el papá y la mamá llevaba así como nando con la náyela ahorita así es el mero 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 piensa que piense que como ayer vinieron los suscriptores va que por cierto a las 12 de la noche no voy dando vueltas en el carrito ayana me reventó la flor de dónde es de cual palo de aquí adentro del tío poncho ahora lo poquito más para que la hora todavía entonces no está todavía ah pues pónganme a calentar por favor es que la cual es bonita miren lo que le iba a decir es que el pelo le ayuda a la cuaca y mire los rizos de oro que tiene es decir lo que le iba a decir de que lo procuren que el pintalabio no lo echen todavía porque eso ya para las 11 12 nos dijo que ahorita ahorita solo nos echó como un río que el pintalabio después no porque es que por el calor y todo se nos puede quitar en el río después si porque pueden tomar agua o comer algo y es la capital de la red ajá si hay cejita ya le miran cejas también lo manda así me pasa rasponcito abuela ya tiene cejas rasponcito chupetín no chupetín es aquella pero con el pelo más que todo con el pelo y tenemos tiempo de estarle diciendo a la marcela ponete un tratamiento ponete un tratamiento hija un champú no es un tratamiento te pone una ampolla el champú comercialmente te dice que hace maravillas hija pero en realidad no que eres un buen cabello compras chibolona así es mira que eres un buen cabello hace como la desi primero le dejan pelona pelona y después y después te pones unas extensiones de caballo y te queda bien orinar pelo largo hermoso con tirro en toda la cabeza y ahora y como me hace un gran moño yo le quedo imagínese imagínese el peinado que le están haciendo a la cuaqui un colocho para que arriba me iba a quedar hey david hoy si te hoy si la regaste de haber aceptado el trato de maquillar de peinar a la vesio si esta mujer ni pelo tiene me la ha conseguido una peluca a ver que tenemos nosotros una colorica que hay ahí y esa le no 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 decile que te des clases preguntarle cuánto david cuánto Por las clases, hijo Compro, borra Yo no sé, hija, cómo va Sí Todos van a ver el mismo Yo no lo voy a hacer con Kenia Porque ella, ¿cómo ya le va a hacer el mismo peinado? No puede Entonces, cabal, ustedes dos no lo tienen tan largo Así que lo pueden hacer cualquiera Tienen que ser dos tipos de maquillaje O sea, de planta de pelo que le tienen que ser Mira, y por qué no te la pusiste ahora Mira, yo tengo Ahí tenemos pega de zapato Con esa no te lo han notado No, 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 está lejos Pues pega lo que se puede hacer el favor de ir a comprarla También hay silicón con la pistolita Le echamos aquí Ah, es cierto Pero una pistola de caliente más Que trajimos más industriales Esa, cabrón De las nuevas Una silicona Aquí ya me cierre la de pelo y gran Qué mala que me dieron aquí Hasta por todos El bebé de pelo Y ahí la que me dieron Ay, esperate Te persiguen las planchas Hasta la nalga me persiguen Dos cicatrices así marcadas Dos tenés Sí Pero era porque era la tijera esa Era porque como la plancha era así Ah, entonces Estaba así, acostada Y yo me senté cuando lo sentí La pierna La pierna Sí No puedo hablar bien ahorita Ah, no puede No puedo Ah, es que media vez no te agarra No puede hablar bien No, mientras así no puedo Mientras así no puedo Que sí, camajón, camajón Camero, camero De las seis y media creo Él sí era fuerte como a las nueve Él no sale A las cinco de la tarde Sí Imagínate que David ¿Cuándo tenés con el agua? Como dos horas Imagínate, dos horas No, pero Y según íbamos a comenzar a las doce Pura paja Íbamos Cuando iba a ser más grandecito El día que Llegamos a las doce Y ahora vamos a empezar a las cuatro Sí, por ahí a las cuatro Sí Nosotros no tenemos prisa Porque Porque la decoración de la noche Es mirabonita Sí Hay que aprovechar eso Llevan luces ¿Ah? Llevan luces Ajá Llevan luces ¿De brillar? De brillar Ajá La aviva brillar La noche es mirabonita La decoración Ah, es que le van a echar Un maquillaje brillante Dicen Ojalá Porque no lo voy a ver A decirle que tal Muchacha Un brillo Decirle Ajá Igual que los monos Le van a echar Ajá Igual que los monos Le van a echar Ajá Pues la comota acá Papi Chúa Rabi Ay, qué río Ay, qué río Ay, discúlpame Marlon De dónde sale la magia Pues dice Para que salgan así Las bichas de bonita Es que le flota la cara al indio Y empieza a salir la garza Será que tiene Será que tiene cara al indio La garza La cabeza no estaba flotando No Papi Chúa Digo, Marlon Poné esta parte Papi Chúa Es que malito Miren 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 Bicha Recia Que quiere ver La novia De Chúa Miren Miren Al peinar Yo creo que la palabra Que va a ir A la chicha Chúa Pon a los monos Uno Con Marlon Dos Chúa Pon a la mano Atrás Yo creo que la Laura Va a confundir De hecho Vean 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 Como que está Miren Aquella gorra Que dice Canadá Me parece Hasta el mismo Hasta el lo más Hasta el lo macho Hasta el lo macho Hasta el lo macho Y lo peor que fe Llega abrazarme Esa ya es paz Porque usted No lo va a confundir Así de fácil